Hola que tal sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Cities Skyland capítulo número 16 de la ciudad en el desierto y que es lo que vamos a hacer en el día de hoy, bueno como lo dije en el capítulo anterior vamos a seguir creciendo la universidad además de también crecer esta zona de la ciudad que vemos aquí, no hemos iniciado con una cinemática con un vehículo sino con esta para que puedan ver que es lo que vamos a trabajar el día de hoy y es justo lo que vamos a hacer hoy día, a ver, lo primero que voy a hacer es completar este colegio así que lo voy a aumentar esto hasta acá y de aquí ya sale una calle hasta arriba y por aquí ya lo cierro con esto, y esto llega hasta aquí, esto acá y esto aquí acá va a haber un parque al lado izquierdo, entonces esto de acá va a seguirse conservando así normal voy a poner, a ver, el distrito, a ver, voy a poner todo esto que sea distrito ecológico porque en principio era así, esto va a ir hasta acá, ya está, ahora y ¿dónde está el parque? allá, muy bien y todo esto va a ser parque, va a ser un parque relativamente grande la verdad, tiene un buen espacio y aquí, a ver, parque, vamos a poner la entrada, la entrada que sería por acá claro que ahí está un poquito, no está centrado así que lo voy a tratar de centrar lo más posible que sería por aquí, a ver, vamos a poner otras entradas que serían, a ver, por acá y otra por acá y luego vamos a comenzar con el cercado que siempre le hemos puesto esto aquí, esto aquí quiero también comentar que he descargado algunos edificios, bueno, en sí bueno, creo que solamente son dos, nada más, diferentes para poder tener en el parque ya que es un poco cansado tener siempre los mismos edificios, pues no así que de acá, a ver, voy a sacar primero voy a bajar esto y esto lo pongo así ya, a ver, esto va a llegar hasta acá, creo yo y esto llegaría hasta aquí igualmente con esto, hasta aquí a ver, quiero ver si va a llegar a ver, esto está acá ya, sí, 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 sí logré estar y esto llegaría hasta aquí, si no me equivoco y esto de acá hasta acá ahora, esta calle del medio lo saltamos y solamente nos quedaríamos con esto que esto obviamente sube quisiera que llegue hasta aquí ahí está igualmente con esto ahí está la estructura ahora, ¿qué es lo que va a ir acá al centro? va a ir este parque de aquí a ver o en todo caso podríamos poner algo nuevo también no, este va a estar sí ya a ver, ¿dónde están las cafeterías? a ver, cafeterías, cafeterías ya ya, acá no alcanza bueno, se alcanza uno aquí bien, entonces voy a poner a ver, ¿cómo lo podría poner? ya, voy a poner una cafetería acá y otra aquí para que tengan de dónde tomar café o algo un refresco un jugo tal vez por eso y este va a ser como un cafecito que va a estar por acá y el otro por aquí ya está vamos a colocar creo que ya tengo todos los niveles sí entonces, a ver en la puerta principal obviamente va a tener su sus edificios de información siempre vamos a colocar un baño a este lado otro a este lado vamos a colocar estos estas a ver estas cabañas yo le voy a llamar cabañas mejor le voy a llamar cabañas cabañas mejor acá voy a poner un saltarín otras camas elásticas y acá por último los colores estoy viendo que están subiendo subiendo ahí están subiendo subiendo suban suban acá más esto a ver que más podríamos poner hoy aquí esta plaza si no alcanza acá y creo que con esto sería más que suficiente ¿no? a ver por ejemplo acá que tengo ya bien ya esto va a ir de momento de momento va a ir eso porque luego quiero poner otras cosas voy a ponerle su cercado de árboles hasta acá esto viene aquí aquí y esto hasta aquí y para hacerlo un poquito más realista le voy a poner uno de estos relojes que a mí me encantan mucho a ver voy a ponerlo por acá esto y lo voy a arrastrar con ahí está como para que ni viene entrando y ya vean uy la que razón allá ya sí pues ahora a ver por acá esto de aquí voy a ponerlo con a ver esto creo que es concreto pues no toda esta zona va a ser de concreto ya y esta zona de aquí también vamos ahí listo y listo ahora donde van a ir los árboles bueno vamos a poner para eso unas macetitas que tengo acá para parques ya vamos a poner unas verdes estas de aquí desde acá ya vamos a ponerle una distancia yo pienso que de 10 a ver 20 pero de acá hasta acá y ahora esto y esto lo copio y esto serían por aquí con eso ya estaría o en todo caso a ver voy a bueno no se ve y si lo pongo a pulso creo que a pulso quedaría mejor bueno en sí en cuadradito pues no esto queda no queda bien quedaría por ahí creo no ah no un poquito más para la izquierda a ver tiene que estar sí ahí creo que estaría bien ahora acá le vamos a poner árboles a ver unos árboles nuevos que tengo por acá los que son de la workshop voy a ponerle esos árboles aquí voy a pausar ahora sí para que puedan caber aquí acá esto aquí y esto acá ahora adentro podríamos poner uno de estos arbustos que hay por aquí acá y otro aquí y ahí lo tendríamos la verdad así me gusta el parque o sea decoradito bueno hay una pequeña decoración de cómo sería el parque ya luego en el instagram que está en la descripción del vídeo también voy a estar subiendo imágenes el parque ya decorado pues no cómo estaría esto va a venir acá acá esto acá listo entonces parque construido y para no ser tan malo voy a ponerles aquí un parking vamos a grabar el de acá y lo vamos a poner hasta acá y esto hasta acá creo que así incluso lo podríamos cortar hasta aquí hasta aquí a ver esta zona va a ser para puros así coches normales y acá va a ser ya para personas discapacitadas en este lado de aquí acá listo a ver y aquí vamos a poner a ver caminitos de acá a acá de acá a acá y por si es que necesitan conexión con esto ahí lo tengo y también para hacer una pequeña decoración vamos a poner estas palmeras que me encantan ahí está sinceramente estas son las palmeras más bonitas que han podido poner de verdad en el juego de manera vanilla y esto hasta aquí listo ya está bien ahora el transporte acá tenemos una línea de buses que incluso podríamos poner otra estación cerca del parque bueno en sí sería acá ya está bien la universidad vamos a adelantar el tiempo a ver cuánto falta para el año académico ya falta algo ahí mientras que esto se va concluyendo vamos a ir avanzando otras zonas de la ciudad como por ejemplo estas de aquí vamos a tener que avanzar acá así que aquí voy a poner otra de estas cuadrículas pero además de eso quiero completar el colegio de aquí porque acá tenemos un colegio y vamos a ponerle a ver cómo está esto a ver vamos acá vamos a poner primero un estacionamiento así que voy a cambiar de vista ya ya el estacionamiento va a estar para este lado a ver va a ser así de acá sacamos hasta acá y de aquí hasta acá este va a ser el estacionamiento esto viene aquí y luego de acá ya ponemos uno alcanza sí uy ahí me equivoqué uy como lo saco entonces eso a ver ahí está ahora sí les colocamos uno a este lado a ver control x y llegamos perfecto bien ahora qué más iba a poner ah sí 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 el tema de los campos a ver podríamos poner un club de tenis acá claro pero sería raro que un colegio tenía club de tenis aunque creo que sí tienen algunos pero este no lo va a tener no vamos a poner canchas de básquet aquí y a ver por acá a ver por acá que podríamos poner creo que eso nomás quedaría así y aquí le vamos a poner el camino que va a empezar desde acá y esto viene hasta aquí pero además de eso ya casi no puede entrar bueno pero esto lo podemos mover hasta aquí y acá ya llegaría a ver de acá hasta acá y acá en medio vamos a poner estas bonitas palmeras de acá a acá listo y aquí podríamos poner estos tipos este tipo de árboles de aquí a acá vamos a cambiar la vista hoy día estoy siendo muy decorativo la verdad sí muy decorativo estoy siendo ahí lo tenemos ah bueno acá me faltó y acá acá sí también porque hoy día vamos a comenzar la decoración de esta zona de ahí está bien nos falta uno más vamos a poner la otra obra académica en este caso va a ser estudios científicos vamos a darle ya está hoy ya tenemos los edificios creo que aún no pero para censurarme voy a verlos en la universidad no aún no lo saben ya está a ver dónde estaba sí bueno lo que le estaba diciendo y ya también vamos a hacer esto ahora acá estoy viendo de que aquí me fui un poquito un poquito me fui bueno tendría que reclamar un poquito del río para hacer esta zona de acá sí pues no igualmente de acá acá sí está libre esto sí no no tiene nada que ver aún ya entonces vamos a poner primero primero esta zona de acá que no sea tan intensa y voy a bajarle un poquito la brocha su tamaño lo suficiente como para que acá me pueda alcanzar lo que estoy planeando hacer de acá tampoco voy a hacer la maría la maravilla pues no de acá hasta acá ya ahí está bien yo lo veo bien ahí eso se viene ahí acá y ya está listo ahora sí ya está bien acá que necesitamos comercio sí porque acá no tenemos tiendas entonces voy a poner acá una hilera de comercios en este lado y acá adentro vamos a poner más casitas hasta ahí ya a ver acá necesitan algo de a ver tienen clínica cementerios tienen a uno uno ahí cerca bomberos tienen ahí y policías bueno a ver vamos a poner una más por si las moscas y bueno en tanto colegios sí acá tienen uno estamos bien en colegios en transporte también ya está bien ok ya está esta zona construyéndose poco a poco ahora estoy viendo que nos están pidiendo zona comer digo zona industrial nos están pidiendo ahí sí quiero ver si esta zona ya se ahí está aunque sea ya no son todos los edificios que me están pidiendo trabajadores solamente son unos pocos poco a poco tuvo que venir y cómo está nuestra zona de la montaña pues ahí creciendo poco a poco vamos a ver a crecerlo un poco más en esta a ver de acá pueden crecer casitas por ejemplo acá han crecido casitas más pequeñas en este lado de aquí ahí tiene que ver a ver cómo está esto ya así entonces acá me faltó con esto esto tengo que ponerle que es distrito ecológico listo ahora acá también vamos a seguir creciendo ahora estoy viendo que esto también está plano aunque esto está muy empinado la verdad esto llega acá esto aquí y así seguimos avanzando seguimos avanzando hasta llegar a acá a esta estación del teleférico el teleférico a ver acá no está dando nada acá se está dando 34 pasajeros 36 pasajeros lo están utilizando bastante claro porque de acá bajan las personitas vienen aquí ¿no? cruzan en el parque y ya tienen el teleférico al frente o en todo caso podríamos poner también una línea de transporte acá interna ¿no? para recuperar este lugar ¿verdad? sí claro para que ayude al recorrido ¿no? porque como que está muy difícil ya entonces vamos a partir desde acá y esto viene acá va a haber una parada aquí cerca del parque va a subir acá y se va a encontrar con esta parada de acá pero a diferencia de esto esto va a venir para este lado y luego va a llegar a este lado y ahora para el retorno va a llegar acá y luego en todo caso podría retornar por el mismo lugar que sería este y luego llega al lado del cementerio a este de aquí luego cerca del parque cerca de acá y por último llegas aquí ahí vamos a cambiarle vamos a ponerle otro tipo de bus este de aquí y este va a ser una línea a ver ¿qué líneas tenemos? ¿de qué color tenemos? ya esta va a ser la violeta ya está ahora estoy viendo que en la montaña incluso podríamos poner algunos arbolitos chiquitos por ejemplo que he visto estos aquí a ver cuántos nos pondrán para que sea mejor el tema de la montaña le vamos a subir la intensidad unos árboles chiquititos sí ahí está y pienso que hasta ahí ya estaría ya está esta sí ha sido nuestra primera zona que acá ya están casas nivel 3 nivel 3 nivel 3 a ver ellos para la universidad toman el teleférico vienen acá toman el tren bueno en todo caso el metro y llegan hasta acá y de acá se pueden ir caminando hasta aquí bueno entonces en este caso lo que voy a hacer también es poner acá a ver ¿dónde están? unos caminitos a ver esto van a llegar acá esto acá para que de acá y acá voy a poner algunos puentes peatonales también importante a ver 1 2 3 viene acá ya ahí no va a encajar perfectamente porque hay un hay un excede un cuadro más por ahí por ahí está acá pueden utilizar el puente también ya está uy se están quejando de agua uy ahorita les pongo agua tranquilos no se vayan ahí está ya tiene esto y ya tiene esto bien esa zona ya estaría entonces vamos a comenzar con en la zona de la costa a ver ya yo estaba pensando que esto podría ser de esta manera voy a ponerlo con este camino de acá a ver dónde está con este porque me encanta entonces vamos a partir de aquí y de acá viene así hasta acá voy a ponerlo con la otra vista ya que se va a hacer de noche esto seguiría de frente hasta este punto de aquí de acá viene así a ver voy a quitarle todo para que sea más libre el tema del control hasta acá vendría esto va a venir de frente hasta ahí esto está acá vamos a activar el anarchy que va a venir hasta acá y de aquí sacamos que venga hasta aquí a ver acá ya está ya nada mal listo y de acá ya pasan los árboles por debajo del puente pero hay cuantos pilares en el cálculo acá incluso podríamos dejar algunas zonas no si ya esto viene por acá voy a activar todo acepto la guía para 10 esto y esto y de acá vas a continuar hasta aquí y de acá se van a desprender nuevas más por ejemplo a ver de acá yo lo veo que está bien ahora acá ustedes verán de que esto está así bueno esto lo voy a mejorar a ver si me permite por aquí en todo caso entonces vamos a hacer esto quiero que esté justo en el mismo lugar donde está el paso peatonal que si no me equivoco es acá y de acá y de acá aquí mismo subimos aquí voy a cambiar la vista ya ahí queda bien entonces aquí ya tienen este paso de cebra que les va a permitir a ver a ver si me permite a ver aquí paso peatonal si ahora quiero que eso esté mejor a ver a ver si me permite cuesta ya ya ah en tanto al espacio obviamente tiene que estar de 100% ya calcular de ese movimiento de nodos calcular de ese ya lo veo que está bien así así está bien ahora acá esto se ha quedado acá bueno entonces esta sería la estructura inicial por este lado ahora que es lo que va a ir acá he estado viendo que incluso si esto lo ponemos a ver como distrito de parque ya a ver por acá esto ponemos por aquí todo esto de acá podemos ponerle algunos edificios de parque a pesar de que no tenga una entrada como tal no ya eso está acá algunas cafeterías para que sea mejor pues no de lo que ya está a ver todo esto hasta aquí ya por ejemplo a ver queremos ponerle eh unas zonas a ver donde están estos en los muelles ya por ejemplo podemos necesitar una entrada principal así ah mira tú eso si no se ve que necesitaban entradas principales ya esta es una entrada principal pequeña ya podemos utilizarla ya y en todo caso pero vamos a utilizar este tipo de carril de carril entonces ahí tiene una entrada principal vamos a poner otra entrada secundaria aquí ya acá si no necesita por este lado a ver vamos a poner también algunas entradas a ver por acá a ver dónde están por ejemplo desde acá otra va a haber aquí incluso de aquí mismo pueden entrar uy ahí se no puede ya de aquí hasta ahí perfecto bien entonces acá ahora sí ya podemos poner los muelles entonces vamos a poner muelles aquí acá también vamos a poner y aquí voy a poner estos muelles chiquititos y en esta zona de acá si me permite creo que el espacio creo que va a ser suficiente para poner estos pequeños a ver estas pequeñas cabañas o miradores también y acá lo que voy a hacer para que también se ve mejor es poner a ver desde acá si me pongo esa ahí una ahí a ver desde acá también otra entrada si habíamos hecho ahí acá voy a poner dos cafeterías bueno en sí podríamos poner solamente una y aquí pongo el otro edificio que tengo este de aquí con sus sombritas ahí que puedan venir acá a tomarse un café pues no con la vista a la costa pues no y con los ferrers ahí pasando también ya está a ver qué más podemos poner por aquí qué más tenemos aquí a ver déjenme ver a ver tenemos a ver a ver a ver a ver algunos juegos podríamos poner también ¿no? unos juegos para que puedan divertirse tener los niños si en caso vienen con sus padres ya está unos juegos aquí a ver baño es importante vamos a poner unos baños un baño por acá otro baño por aquí un baño cerca de la cafetería por ese caso y a ver podemos poner plazas también podemos poner plazas ahora en esta zona de acá también voy a hacer como un pequeño a ver estos van a ir por acá esto de aquí esto de aquí porque acá también voy a poner zona de muelle a ver vamos a ver acá uno uno más chiquito también y otro más chiquito acá listo y ahora acá como está con este tendinero eléctrico y creo que ya no es necesario ah no sí sí es necesario para pasar la energía al otro lado pero sería solamente eso y acá podríamos optar por poner árboles diferentes como por ejemplo estos de acá ya está listo incluso para separar las casas también podríamos poner los edificios que están aquí estos árboles ya está a ver y por acá también va a ser lo mismo voy a quitar estos árboles de acá vamos a poner esto que venga hasta aquí y de aquí hasta ahí listo ahora de acá también vamos a poner a ver que podríamos poner acá vamos a poner acá también un baño por si acaso acá ya no podemos poner cafeterías ni nada acá a ver esto hasta donde llega otro por aquí uno por acá ya y obviamente podríamos poner por acá a ver si me permite vamos a calcular a ver desde acá y aquí como creo que acá no va a entrar una cafetería a no si entra ya perfecto y vamos a poner uno de estos lugares también para que puedan sentarse ya vamos a poner baños importante pueden faltar aquí una zona de juegos a ver por acá otra por acá miradores o cabañas también esto voy a traer un poquito por este lado ahí voy a bajar a la altura demasiado está ya y esto esto sí está bien ya está listo a ver voy a colocar acá más casas voy a ir completando esto ya está y aquí también ahí está bien poco a poco va a ir creciendo acá también voy a poner una zona también de cafeterías a ver hasta acá y con esto ya estaría cerrando el episodio a ver voy a poner cafetería aquí y una zona para que se sienten a ver dónde está ya acá está listo y obviamente un baño listo con esto entonces ya quedaría el episodio aquí chicos hemos hecho también a ver voy a ponerlo de día para que puedan ver mejor ambiente vamos a ponerlo a las 19 de la mañana bien hoy hemos hecho ya el tema de la costa la verdad nos ha quedado bonito diría yo no sé hablar comienza a tomar forma en el sentido de que a ver comenzamos desde acá tienen una cafetería muelles zonas de juegos también una plaza y puedan venirse acá a entretener y por lo visto lo están utilizando bastante también lo están utilizando bastante claro porque a quien no le gustaría irse por acá por una zona tal vez un poco menos ruidosa y no estar pasando por las calles y así por muchas ruidas por acá al menos ya están pasando por un lugar menos transitado y menos ruidoso también ahora el otro lado también vamos a hacer lo mismo vamos a iniciar creo que lo vamos a iniciar desde este lado desde la zona de negocio para que también tengan como una zona para caminar por acá así que de acá voy a ir poniendo esto ya para en el siguiente episodio ya ir avanzándolo entonces chicos acá me despido voy a cerrar el episodio con esto y ellos un poquito se están inundando ya a ver una personita que esté aquí por acá casi estoy quejando de que no tiene agua ya vamos a ampliar esto entonces ya bien entonces voy a subirme a ver a una personita que esté por aquí caminando ya por ejemplo esta persona y nos estamos viendo en el siguiente episodio chicos adiós chau